y tener unas muy buenas vacaciones. Bueno, y nos fuimos a un lugar hermoso, rodeado de cafetales e incontables de historias, muchas historias, para tocar la puerta de una hermosa casa. ¿Hasta dónde se fue nuestro compañero Heiner Salazar a hacer UPE? Vamos a ver. ¡UPE! 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 ¡Descubra con nosotros quién vive aquí, en la sección UPE! Estamos en medio de un cafetal, ¿dónde se imaginan que estamos en qué lugar del país? Bueno, hasta aquí nos vinimos a buscar una casa. ¡UPE! ¡UPE! ¡Buenas! ¡UPE! ¡Buenas! ¡UPE! ¡Buenas! ¡Buenas, amigo! ¿Puedo pasar? ¡Claro! ¿Cómo le va? ¡Buen día! Juan Ignacio Mata, motivador de vida. Le gusta sembrar rosas. ¿Qué están haciendo aquí? Disculpe, es que estábamos viendo su casa y está muy bonita. No sé si nos invita a conocerla. Ah, claro. A mí me gustaría, si quieren conocerla. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, pasa adelante. Esa era la habitación principal. ¿Y aquí quién dormía? Sí, dormía Teresa Mora. Teresa Mora y su esposo, Pánfilo Valverde, construyeron la casa en 1936. Ellos se dedicaban a la producción de café. Esa era la cama donde dormía. Esas camas son muy antiguas. Bueno, algo curioso que tiene esa cama es que tiene rodines. Casi no es muy común ver una cama así. ¿Qué llamativo esto? Con 80 años y con rodines. Los Valverde Mora procrearon cuatro hijos, pero es su hijo Evelio el que heredó este fantástico lugar. Esta casa está hecha totalmente de pura, pura madera. El techo es de roble y las paredes son de cedro. ¿Y esta madera dónde la trajeron? Esa madera la traían de la montaña, de las fincas que tenían ellos. Es precisamente el heredero de la casa que envió a retratar a su madre a Italia. Su foto aún se conserva en las paredes que Juan, quien es cuñado de la actual dueña, cuida con mucha dedicación. La madera mala la tuve que arrancar porque esa madera es puro cedro, pero le pegaban unas fajillas que eran de las malas y entonces eso es lo que tenía la conejera. Entonces tuve que arrancar todo. Esa madera tenía tres clases. Tenía rosada, cuando yo estaba en la escuela esa casa era rosada. También fue pintada azul y celeste y yo le decidimos ponerle este color como las montañas para que diera un matiz verde. Venga para mostrarle algo a esa casa. ¡Ay, qué impresionante! ¿Qué es esto? Esto aquí lo usaban para moler maíz y las tomugas. Cuando valían las familias muy grandes la cocina no alcanzaba, entonces utilizaban todo esto para tener los tamales. Unos hacían los tamales aquí, otros ponían... unos cogían la zanahoria y le iban haciendo los tamales en orden. Entonces los iban pasando y así iban haciendo los tamales más rápidos. Pues mirad, miren, en esta casa entra en un mundo. Una secuencia como trasladarse a alguien chapás, no se oyen los ruidos, los carros no se oyen. Se mete uno en una dimensión totalmente del tiempo de antes. La casa es uno de los íconos de Santa María de Dota. El recuerdo de más de 80 años de historia que se mantienen en pie como si fuera aquel primer día. No, esta casa, había una de barro y la destruyeron para construir esta. Hay que tener mucho cuidado en protegerla porque la gente de ahora solo quiere vivir en cemento y esto es muy acogido. Juani, gracias por mostrarnos esta casa. Es importante saber que hay todavía hogares que se mantienen en pie a pesar de los años. Muy amable, gracias. Muchas gracias por venir. UPE, buenas. UPE, buenas. Descubra con nosotros quién vive aquí en la sección ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!